La ministra anunció además que se haga una revisión a la convocatoria y pidió al Canal Telecaribe que le certifiquen el cumplimiento de los requisitos para este cargo. Requerí a la comisión accidental y a mi delegada para que realicen una revisión adicional de la convocatoria, así como a la encargada de recursos humanos del canal para que me certifique el cumplimiento de los requisitos para el cargo. A la fecha no he recibido respuesta. La ministra además manifestó que presentó solicitudes con el fin de esclarecer los presuntos señalamientos en contra de la gerente del canal regional, Mabel Moscote. Solicito al presidente de la Junta del Canal Telecaribe que convoque de manera inmediata una junta extraordinaria para revisar desde el ámbito jurídico y administrativo cada una de las actuaciones adelantadas frente a esa situación. CB Noticias conversó con la jefe de recursos humanos de Telecaribe y nos informó que ha suministrado toda la información requerida por el ministerio en lo que tiene que ver con la elección del gerente de este canal.